Soto con Cauté, Cauté con Soto, eh El doctor John Cauté, ah Se ve que se porta mal desde chamaquita Lo digo yo por la carita Y tiene marihuana en la carterita La estoy chequeando desde ahorita ¿Y quién será esa gatita? Que anda con sus amiguitas ¿Quién será esa gatita? Que me caga alcohol con la patita ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, ey Esa gatita ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey Esa gatita El soto nigga Quien la viera piensa que ni rompe un plato Hierva en la cartera y gotas para el arrebato Con esa carita china arigato Se saca la bolsita que lleva en el zapato Me tiene pensando cosas indebidas Te quiero poner la mesa cual si fuera mi comida Cuchillo y tenedor contigo Pero una bandida que hay que darle castigo Por mala 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 Ella es así Toda la vida he hecho lo que le da la gana Ella se la vive así Con un zorro por la marihuana Mala Ella es así Toda la vida he hecho lo que le da la gana Ella se la vive así Ojito chiquitito ¿Y quién será esa gatita? Que anda con sus amiguitas ¿Quién será esa gatita? Siempre anda con marihuana Siempre anda con marihuana La gatita nos respeta ¿Quién será esa gatita? ¿Quién será esa gatita? ¿Quién será esa gatita? Ey Ey Esa gatita Ey El Soto nigga Eh Dímelo cauti Yeah Rimas Rimas Puerto Rico y Venezuela Yeah Dímelo cauti Dímelo cauti Dímelo cauti Dímelo cauti Dímelo cauti Dímelo cauti